Calles y avenidas inundadas, así como algunas casas anegadas a consecuencia de las intensas lluvias casótanas del sábado al estado. Por lo menos 50 puntos de la ciudad y 7 casas de la colonia Bicentenario Notompe Blanco se vieron afectadas por las intensas precipitaciones que dejó un canal de baja presión a la península de Yucatán. Aquí en la ciudad se hicieron recorridos en varios puntos que tenemos detectado que presentan también lo que son encharcamientos y lo que es el tránsito vehicular, pues se vuelve un poquito pesado y un poquito lento. Pero aunado, pues eso nosotros hacemos los recorridos constantemente en diversos puntos. Asimismo la comunidad de Nicolás Bravo también sufrió de fuertes encharcamientos en sus principales calles y por lo menos cuatro casas se vieron afectadas. Son algunos encharcamientos que se presentaron principalmente el sábado en el poblado de Nicolás Bravo, lo que pasa es que hay un desnivel del carretero en el puente que está allí, entonces las viviendas que están a los laterales eso permite que el agua les afectara lo que es el tránsito vial y algunas viviendas. El pronóstico no es alentador, pues se espera que al menos unas 48 horas más continúe lloviendo a consecuencia de una baja presión, en tanto las autoridades monitorean el río Hondo, el cual ya presenta un incremento de un metro con 60 centímetros sobre su nivel normal. Para Notivision, José Palma.